de la semana. Seguimos abriendo la conversación en Fórmula Noticias con Liliana Zámano. Vía telefónica, saludo en este momento a Claudia, a Camila corrijo, Camila Martínez, ella es vocera del movimiento Jóvenes Claudia. ¿Cómo estás Camila? Qué gusto saludarte. Hola, ¿Qué tal? Muy bien, gracias, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros encantados de conversar contigo, Camila, porque justamente en este espacio informativo dimos a conocer esta serie de encuentros virtuales que ha tenido la jefa de gobierno de la Ciudad de México, estos conversatorios virtuales con gente de prácticamente todo el país, y entendemos que ha tenido un papel importante esta agrupación de jóvenes, Claudia. Camila, ¿Nos escuchas? Parece que habíamos perdido la comunicación con Camila, ¿Ya nos escuchas, Camila? Hola, ¿Qué tal? Sí, ya las escucho, las dejé de escuchar. Ok, perfecto. Te comentaba que habíamos ya tocado en este espacio informativo el tema de los conversatorios digitales que ha sostenido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con gente de prácticamente todo el país, y entendemos que la agrupación de jóvenes, Claudia, ha tenido una participación importante en estas actividades. Así es, sí, justamente, este, pues nosotros empezamos con estos encuentros digitales en agosto del año pasado, pues aprovechándonos de esta herramienta digital que nos permite, pues, congregar a jóvenes de todos los estados de la república en un mismo espacio, ¿No? Para poder platicar directamente con la doctora Claudia, y externarle de viva voz las preocupaciones, ¿No? Y sobre todo preguntarle cuál es su visión con respecto a las políticas públicas que tienen que ver con el tema de las juventudes, ¿No? Tuvimos presencia de jóvenes de los treinta y dos estados de la república, ¿No? Donde pudieron escuchar directamente de voz de la doctora Claudia de estas políticas públicas que se han impulsado en la Ciudad de México y que tienen que ver con los derechos de las juventudes, ¿No? Por ejemplo, nos habló de las nuevas universidades que se han abierto en Ciudad de México, nos habló de este programa de becas, ¿No? Para para estudiantes, que se llama Mi Beca para Empezar, que hoy ya está elevada a nivel constitucional, lo cual es pues súper importante, porque entonces no importa si hay un cambio de partido en el gobierno, ya es un derecho que se queda ahí, ¿No? Entonces, pues la verdad es que muy interesante esta plática que tuvimos, ¿No? Y la verdad también muy padre la dinámica que se tuvo entre los compañeros de todos los estados, y nos dimos cuenta que era una herramienta que pues permite una rendición de cuentas y permite un acercamiento a políticos y y figuras públicas que de otra manera, pues quizás no tendríamos la oportunidad de escuchar y de preguntarles directamente. Entonces, bueno, hemos estado reproduciendo estos conversatorios digitales, ¿No? Eh, hicimos veintiséis más, además de este, de jóvenes que te comento, ¿No? Y bueno, pues está muy bien porque hemos llegado a ciento noventa mil personas a nivel nacional, ¿No? Y entonces, pues queremos hacer, eh, de estos encuentros digitales, pues poder subir también temas que tengan que ver con problemas particulares que se tengan en en distintos estados de la república, ¿No? Este, y que por ejemplo, tienen, existen políticas públicas en la Ciudad de México, ¿No? Que se podrían reproducir allá. Un ejemplo, por ejemplo, es en Ciudad de México, eh, se ha digitalizado muchísimos trámites, eh, de gobierno, ¿No? O sea, todo lo que necesitamos, eh, por ejemplo, de, este, la verificación de los coches, de todo, todos esos trámites, hoy se pueden hacer a nivel digital, ¿No? Y, y como ha sido una política tan exitosa, se han firmado ya convenios con, eh, gobiernos municipales, e incluso con gobiernos estatales, ¿No? Para poder reproducir esas políticas públicas en otros estados de la república. Entonces, bueno, queremos que muchas más de estas políticas, eh, que han sido muy beneficiosas para la gente en la Ciudad de México, pues, se puedan reproducir también a nivel nacional. ¿Qué tan amplio es este movimiento de jóvenes, Claudia? Más allá del impacto, ¿Cuántos jóvenes están sumando a esta visión de la doctora Claudia Sheinbaum, que como todos sabemos, busca ser candidata a la elección presidencial del próximo año? Pues, la verdad es que somos muchísimos, como tal, no te podría dar un número, pero, en estos, o sea, no solamente han sido los asistentes a los conversatorios digitales, sino también, eh, los jóvenes de los estados de la república, se han organizado para hacer actividades también de manera presencial, ¿No? Hemos tenido, por ejemplo, brigadas, hemos tenido encuentros universitarios, hemos tenido, este, por ejemplo, actos culturales que tienen, por ejemplo, han hecho canciones, han hecho bardas, etcétera, ¿No? Y entonces, a partir de, yo creo que la diversidad de las juventudes se refleja en eso, ¿No? En cómo están poniendo, pues, su granito de arena para esta, este, pues, para esta tarea de dar a conocer quién es Claudia Sheinbaum, ¿No? La trayectoria que ha tenido Claudia Sheinbaum, desde que era estudiante universitaria, que participó, por ejemplo, por el derecho a la educación universal, ¿No? Cuando peleó en el CEU, en contra del aumento a las, a las tasas universitarias ahí en la UNAM, ¿No? Y cómo, a partir de todos estos vivencias que ha tenido ella, pues, ha creado este perfil de una mujer, ¿No? Que es hoy jefa de gobierno de la ciudad, pero que además es una mujer que estamos viendo como como dirigenta para dar continuidad a la cuarta transformación y que además es hoy la primera mujer en la historia de este país que encabeza las encuestas rumbo a lo que viene para para la cuarta transformación y lo que viene para el país, ¿No? Entonces, desde sus distintas trincheras, las juventudes de los distintos estados han aportado este a través de eventos, a través de sus de sus conocimientos, etcétera, para hacer pues más grande este movimiento de jóvenes. Por último, Camila, como joven y como mujer, ¿Por qué crees que la gente tenga que confiar en Claudia Sheinbaum como la candidata de la 4T o de Morena para la presidencia de la república? ¿Qué te mueve a ti a impulsar su proyecto, insisto, en tu calidad de joven y de mujer? Sí, pues yo creo que justamente mi calidad de joven y de mujer son lo que me hacen tener la convicción de apoyarla a ella, ¿No? O sea, porque creo que, pues para empezar es la primera mujer que, como te comentaba, que ha encabezado las encuestas, ¿No? Y tener la primera mujer presidenta en este país, pues realmente lograría mandar el mensaje de que ya es tiempo de mujeres, ¿No? O sea, realmente este queremos también tener la posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia de la república para sentirnos representadas en igualdad de condiciones que los hombres, ¿No? Eso por un lado, por otro lado, creo que es una mujer que más allá del simple hecho de ser una mujer, entiende muy bien las causas sociales, ¿No? Vemos, por ejemplo, el apoyo que ha puesto a los nuevos, por ejemplo, el cablebus, ¿No? El trolebus elevado en la Ciudad de México, son proyectos de infraestructura, ¿No? Que se están haciendo en lugares donde históricamente no había habido inversión, ¿No? A pesar de que eran algunas de las zonas de la ciudad donde más población hay. Entonces vemos que es una mujer que realmente está preocupada por el bienestar de las y los mexicanos, sobre todo de aquellos que menos tienen, ¿No? Y a mí me pasa, o sea, esas decisiones que ha tomado ella, que se han visto reflejadas en cómo gobierna la Ciudad de México, me parece que demuestran, pues, no solamente su convicción de justicia social, sino también la honestidad con la que ha gobernado la Ciudad de México, ¿No? Entonces, yo creo que por eso deberíamos de estar conociendo su perfil, ¿No? Conociendo su trayectoria y apostando, ¿No? Porque haya una mujer que entiende bien el proyecto de la cuarta transformación y que incluso es capaz de profundizar, ¿No? Porque, bueno, sabemos que faltan un montón de cosas por hacer, ¿No? No se puede resolver este este país en el que vivimos en seis años, ¿No? Pero justo lo que queremos es que haya un gobierno que pueda profundizar esos cambios necesarios que necesitamos para lograr, pues, un país mucho más justo, ¿No? Donde quepamos todas las personas. Bien, yo te agradezco mucho estos minutos para con Radio Fórmula Morelos, Camila Martínez, vocera del Movimiento Jóvenes, Claudia, te envío un saludo y gracias por atender a esta comunicación. Muchísimas gracias. Si me permites así un segundito, nada más invitarles, el día sábado dieciocho, vamos a asistir a esta movilización que convocó el presidente López Obrador, o bueno, la concentración que se tiene en el Zócalo Capitalino, viene en juventudes de los treinta y dos estados de la república a acompañar el contingente de Jóvenes Claudia, entonces, nos estamos reuniendo, bueno, nos quedamos de ver a la una de la tarde en el Monumento a la Revolución, vamos a hacer ahí una manta que diga Jóvenes Claudia, y vamos a marchar todas y todos juntos rumbo al Zócalo Capitalino, ojalá nos puedan acompañar, ahí en nuestra red nos pueden mandar mensajito, estamos como Jóvenes Claudia en Facebook. Muchísimas gracias, Camila Martínez, que tengas excelente tarde. Muchísimas gracias, hasta luego. Bien, ahí está la vocera del Movimiento Jóvenes Claudia con esta invitación y con estas precisiones respecto a los conversatorios digitales.